En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amadí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, decíamos en nuestra predicación anterior, que el desierto no es solamente un lugar. Hay muchas circunstancias de la vida que pueden convertirse también en desierto para nuestras propias historias. A veces una crisis económica, a veces una crisis de pareja. Muchas personas se casan pensando que todo el matrimonio va a ser como el día de la boda, ¿no? Pero muy pronto, la barriga prominente del esposo les convence, no, esto cambia. Esto cambia, o sea, no todo el tiempo el esposo va a ser ese hombre espigado, delicadamente bronceado, con una barba que apenas así sobresale, esa barba que llaman cinco de la tarde, no. Él no va a ser todo el tiempo así. Y resulta que muy pronto, pues, el hombre se va, vamos a decir, vamos adquiriendo una madurez, ¿sí? Para no hablar de calvicie, barriga, ese tipo de cosa, no. Va adquiriendo una cierta madurez. Y ella también va entrando en sazón, ¿no? Entonces, el matrimonio no es como la boda, no es como la boda. Y para mí uno de los problemas que tienen las parejas jóvenes es que han visto demasiado cine. Y en el cine todo es fácil. Se encuentran por la mañana porque a ella, cuando se iba a subir al tren, se le cayó un paquete. Y él recogió ese paquete y se quedan mirando y ella le dice a él, entonces, ¿tú eres de los que recoge paquetes? Y él le dice, ¿y tú eres de la que deja caer paquetes? Y entonces, el diálogo de los paquetes lo miran y ya se van acercando. Ese paquete creo que nos ha unido para siempre. Creo que soy para ti, eres para mí. Gran beso, violines, campanas, alegría. Por supuesto, ya esa noche tienen intimidad y... Entonces, la gente que ve esas películas se imagina que así es en la vida real. Y entonces andan por la calle mirando a cuál niña se le cae un paquete. Y eso no funciona así. Hasta que por allá, una señora casada, mayor, se le cayó un paquete. Y entonces este muchacho lo recoge y ella le dice, gracias, permiso. Y no me va a decir nada más. No, no, ya le dije, gracias, adiós, disculpe. Entonces, la vida no se parece a las películas. Pero la gente tiene las películas metidas en su corazón y creen que todo va a ser así y la vida no es así. Bueno, ya hablando más en serio. La pregunta es después del desierto, que el desierto termina. Es verdad que uno tiene tiempos malos, pero no son toda la vida. Uno pasa por una crisis económica, pero después de un tiempo ya la situación mejora. Tal vez uno tuvo una enfermedad, pero después de un tiempo volvió a la salud. A veces tuvo una crisis matrimonial, pero después ya se entiende mejor. Y yo creo que hay un grave problema y es que no nos preparamos para llegar a la tierra prometida. Es decir, nos acostumbramos tanto a la escasez que no sabemos manejar abundancia. Nos acostumbramos tanto a los problemas que luego no sabemos cómo manejar las soluciones. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Se rebelaron muchas veces contra Moisés. Y finalmente cuando mostraron que su incredulidad era total e irreversible, Dios tomó una decisión que nos puede parecer excesiva, pero esa fue la que tomó Dios. Esta gente la voy a dejar en el desierto. Y será solamente la nueva generación la que entra a la tierra prometida. Por eso hubo una generación que se quedó en el desierto. No llegaron a la tierra prometida. Y de aquí tomamos la primera lección, la primera enseñanza para nosotros. En esta charla vamos a tener cuatro enseñanzas para quienes están tomando sus apuntes. Algunos ya se fatigaron. Entonces los entiendo, pero son cuatro las enseñanzas que vamos a tener en esta charla. La primera enseñanza es esta. La vida es difícil. Eso ya lo sabemos. Así que tienes que optar por estas dos posibilidades. ¿Quieres una vida difícil, pero con un sentido y propósito? ¿O quieres una vida difícil que acabe en la esterilidad y el desierto? Porque siempre va a ser difícil. Siempre. Y la escogencia no es entre una vida difícil y una vida fácil. Una vida fácil no existe. La vida fácil no existe. Incluso las personas que pretenden tener una vida fácil se reúnen de otros que son más ventajosos, probablemente más astutos que ellos. Y esos que son más astutos les hacen la vida terriblemente dura. Los que buscan una vida fácil son, por ejemplo, los que buscan estas pandillas o estas bandas de narcotráfico. Ustedes saben que tristemente hemos sufrido mucho en Colombia, como en otros sitios, pero lamentablemente mi país es conocido por eso. Y muchos de esos jóvenes que entran a esas bandas o a esas pandillas de narcotráfico que están buscando una vida fácil. ¿Pero qué es lo que encuentran? Dificultades terribles. Algunas de estas mujeres, por ejemplo, se volvieron novias de narcotraficantes, o sea, amantes. Se volvieron amantes de narcotraficantes. Y ellas creían que el hecho de poder estrenar ropa finísima y llevar a la casa mucho dinero y tener el celular de moda y poderse comprar toda la ropa que quisieran y tener las botas que valen dos millones de pesos, es decir, que valen, qué sé yo, 800 dólares o una cosa así. Ellas creían que eso era llevar una vida fácil. Pero muchas de esas mujeres acabaron en prisión, acabaron asesinadas y en las guerras entre pandillas sucedieron crueldades que no se han escrito, crueldades terribles, especialmente contra las mujeres. Porque en las guerras entre los carteles de la droga, una de las maneras de lastimar, de atacar al otro jefe, al otro capo de la droga, era atacarle a la familia o atacarle a la novia, atacarle a la amante. Entonces, algunas de estas mujeres fueron torturadas, les echaron ácido en la cara hasta matarlas. Algunas fueron asesinadas de esa manera. ¿Y ellas qué estaban buscando? ¿Una vida? ¡Una vida fácil! Y fíjate dónde termina una vida fácil. Fueron torturadas muchas de ellas. Porque claro, si dos capos y dos jefes de la mafia, del narcotráfico, están disputando ese territorio, en esa guerra, que no tiene límites, entonces yo voy a matarte un hijo a ti, para decirte quítate de mi camino, porque yo soy el capo, yo soy el que quiero mandar. Esas fueron las peleas, por ejemplo, entre Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, allá en mi país, una cosa asquerosa. Eran guerras de ese género. Yo te mato a tu hijo. Ah, entonces yo te violo a tu hija. Ah, entonces yo te mato a tu mamá. Ah, entonces esa era la guerra. Y todos ellos buscando una vida fácil. Y por supuesto, algunas jovencitas, que creyeron que iban a tener gran éxito, volviéndose amantes de narcotraficantes, fueron torturadas de una manera horripilante, sobre todo, como eran mujeres tan vanidosas, entonces una de las cosas que hacía un hombre como Pablo Escobar, era despedazarles la carne con ácido. Él fue el que empezó con esa manera de torturar a las mujeres. Entonces date cuenta en dónde termina una vida fácil. ¿Qué quiere decir eso? Óigalo bien. No hay vida fácil. Ninguna vida es fácil. Ninguna. Ahora, ya que sabemos eso, tenemos dos posibilidades. ¿Quieres una vida que sea difícil, pero con un sentido, un propósito, una recompensa, una fecundidad? Eso se llama vida cristiana. Si no, escoge el otro camino. Una vida que también va a ser difícil, pero que finalmente termina como terminaron los israelitas, tendido en el desierto. Toda vida es difícil. Toda vida. No existe una vida fácil. No existe. Pero tú puedes escoger o una vida difícil, pero con propósito y sentido, o una vida difícil, absurda, y que acabe en el desierto. Así que esa es la primera lección de hoy. Y por supuesto, ya te imaginarás cuál es el consejo que quiero darte. Quiero que escojas una vida que tendrá esfuerzo, pero que tendrá también recompensa, que tendrá fecundidad y que tendrá un sentido y un verdadero propósito. Esa es la primera lección de hoy, de esta charla. Segunda enseñanza. Resulta que cuando llegaron a la tierra prometida sucedieron varias cosas. Y yo quiero recordar con ustedes algunos de esos elementos, algunas de esas cosas que sucedieron cuando llegaron a la tierra prometida con el propósito de que saquemos enseñanzas de ahí. Por ejemplo, ¿qué cosas sucedieron? Una cosa que sucedió es que cuando iban a cruzar el río Jordán, ya a las puertas de la tierra prometida, ya Moisés había muerto. Había quedado el sucesor de Moisés que había sido su ayudante por mucho tiempo. Es posible que algunos de ustedes recuerden el nombre de ese señor. ¿Cómo se llamaba? Osuera. ¡Qué bien, oye! ¡Qué bien esto! Así es que da gusto. Yo le voy a decir al Padre Hernán invíteme donde esa gente. Vuelvame a invitar. Quiero volver a Morristown, Padre. Quiero volver a Morristown porque quiero llegar donde esa gente que realmente conoce bien su Biblia. Entonces, ¿quién era el hombre que guiaba al pueblo? Se llamaba... Josué. Josué. Y antes, oígame esto, antes de cruzar el río Jordán, que era el último paso para entrar en la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, Josué convocó al pueblo y les dijo... Básicamente lo que les dijo fue... El desierto se acaba aquí. La peregrinación se acabó aquí. Ahora vamos a entrar en la tierra que Dios nos prometió. A la vista de esta circunstancia tan solemne, quiero hacerles la siguiente pregunta. Dice Josué. ¿Ustedes van a servir a los ídolos de esa tierra donde van a entrar o van a seguir fieles al Señor? Esa fue la pregunta que hizo Josué. Es decir, ahora que se acaban los tiempos más arduos, ahora que se acaba el desierto, déjame que te pregunte, ¿vas a servir a los ídolos de la tierra prometida? ¿Los ídolos de los cananeos de los jebuseos, de los hititas, de los amorreos, vas a servir a los ídolos de esta tierra donde vas a entrar o vas a permanecer fiel al Señor que te sacó de Egipto? Esa es la gran pregunta. Y esa gran pregunta nos muestra algo muy importante. Y es que cuando vaya terminando el desierto, cuando vaya terminando el tiempo de crisis, todos debemos reafirmar nuestra fe porque he aquí lo que dijo Josué. Josué fue un gran hombre, indudablemente. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, le preguntó esto a la gente y antes de que la gente respondiera, él añadió lo siguiente. ¿Ustedes qué quieren hacer? ¿Quieren servir a los dioses de los amorreos, de los hititas, de los jebuseos, de los cananeos, de los filisteos? Oh, oh, quieren servir a Yahvé porque yo y mi familia serviremos al Señor. Es decir, antes de entrar a la tierra prometida, lo que dijo Josué fue afirmar su fe. Yo permanezco fiel a Dios. Qué grande, Josué. Eso es hacer los cosas bien. Qué grande, Josué. Eso tenemos que aplicarlo a nuestra vida. En este país y lo mismo en otros sitios, hay ciertos acontecimientos que marcan la vida de una persona. Por ejemplo, este es el primer carro que tengo, el carro que ya compré con mi plata. O este es el primer sueldo que recibo. O este es el día que me he graduado. Este es el día en que he terminado mi carrera. Y cuando después después de muchísimo esfuerzo tú terminas tu carrera, eso se parece a que ha terminado el desierto y a que vas a entrar en una etapa nueva. Porque muchas personas que tienen una buena profesión ganan mucho dinero aquí. Mucho dinero. Entonces, es algo como termina mi desierto y ahora voy a ganar mi plata. Ahora es mi plata. Y tengo un buen sueldo. Realmente tengo muy buen sueldo. Para empezar, no está mal. 24 mil dólares el año no está mal. Es decir, es un buen comienzo. Por ejemplo, no es todavía lo que yo quiero, pero está bien. 24 mil está bien. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que acabó una etapa dura que era la etapa de tus estudios y ahora viene una etapa nueva que es la etapa en la que ya empiezas a ganar dinero. ¿Qué debería hacer un joven cristiano en ese momento? Debería acordarse de Josué. ¿Y qué debería decir ese joven? Ahora voy a cruzar mi Jordán. ¿Cuál es tu Jordán? El Jordán de ese muchacho es ahora me voy a graduar. Ahora voy a recibir mi primer sueldo. Ahora voy a casarme. Esos son los momentos en que estás cruzando tu Jordán. ¿Y qué nos dice Josué? ¿Cómo debo vivir ese momento? ¿Qué debo decir antes de cruzar el Jordán? Yo y mi familia serviremos al Señor. Literalmente eso se cumple o debería cumplirse también para muchos de los que han llegado a este país. Este país, los Estados Unidos de América, es conocido como el país de las oportunidades. Porque para muchísimas personas ha sido un país de oportunidades. Entonces, antes de llegar a este país sería muy deseable y digo esto porque esto se proyecta después en Internet. Ustedes están ya aquí pero hay muchas personas que están pensando venir a este país. Sería muy interesante que la gente antes de venir a este país dijera voy a entrar a una tierra llena de oportunidades. Por lo menos y sobre todo desde el punto de vista material. la verdad la verdad es que voy a encontrar muchas cosas no a todo el mundo le va igual de bien pero hay muchas personas que si trabajan con constancia y de manera ardua les va bien. Se puede hacer dinero aquí. Pero que importante sería antes antes oye Josué lo dijo antes de cruzar el Jordán que dijo yo y mi familia serviremos al Señor. entonces antes de que te den ese diploma ese cartón que dice terminaste tus estudios ahora eres un psicólogo aprobado por la Asociación de Psicólogos de América la APA APA antes de que te digan ahora tiene usted su certificado usted es técnico quiropráctico ya puede empezar a ganar dinero antes de que te digan tú eres bacteriólogo tú eres oceanógrafo tú eres astronauta antes de que lo metan en un cohete para que le dé la vuelta a la pelota a tierra conviene que usted diga yo y mi familia serviremos al Señor. Eso fue lo que hizo Josué Josué renovó su fe. Tú te imaginas la gran diferencia que hay entre ese joven que cuando recibe ese primer cheque claro que ahora cada vez se utilizan menos las cosas en físico ahora todo es un correo electrónico que te avisa hemos depositado en su cuenta tanto dinero pero bueno pongámoslo así un poquito romántico el cheque antes de recibir tu primer cheque el primer cheque que yo recibo mi primer cheque ahora soy profesional ahora gano dinero que diferencia hay entre estos dos jóvenes uno está esperando llegar a ese dinero y con ese dinero ya se imagina todo lo que se va a comprar ahora si me voy a comprar esa chaqueta que siempre quise ahora me voy a comprar unos esquíes de la mejor marca y estoy listo para el próximo invierno en Colorado si es que el calentamiento global no acaba con la nieve me voy allá y voy a bajar está pensando solamente en él mismo en ella misma y en lo que va a disfrutar ese fue un personaje pero que tal este otro personaje este es mi primer cheque el dinero es muy útil con el dinero se pueden hacer muchas cosas buenas pero el dinero también se podría volver un ídolo para mi corazón yo en este momento antes de recibir mi primer cheque voy a hacer una oración te imaginas una persona que haga eso antes de recibir mi primer cheque señor yo reafirmo mi fe en ti yo pongo mi confianza en ti y quiero que mi familia la familia de donde yo vengo o la familia que voy a formar quiero que sea un lugar donde tú reidas así se hacen las cosas los dos reciben exactamente el mismo cheque exactamente la misma cifra pero uno recibe ese cheque y con ese cheque ya le empieza la idolatría y entonces dice y con este cheque puedo empezar a pagar ese carro y después compraré otro carro más costoso y después tendré una casa gigantesca y después un castillo y después voy a tener muchos aviones y luego ser el dueño del sistema solar la gente se va enloqueciendo su idolatría cuando empezó con el primer cheque todo empieza chiquito pero luego va creciendo este es mi primer trabajo voy a orar yo y mi familia serviremos al señor me voy a mis primeras vacaciones pagadas con mi dinero me voy a ir con unos amigos yo y mi familia serviremos al señor y sobre todo y sobre todo con el tema del amor y con el tema del afecto y con el tema de la pareja yo les invito respetuosamente les invito hagan una diferencia entre el sexo que tienen los animales y la sexualidad verdaderamente humana eso es lo que quiere la iglesia católica por eso la iglesia dice el sexo no es malo lo que sucede es que el sexo tiene su lugar dentro del sacramento del matrimonio ahí es donde tiene su lugar ese es el verdadero lugar eso que significa que los que simplemente dicen tengo un cuerpo para disfrutar y tengo una novia o un novio para disfrutar esos pronto caen en la idolatría del placer que es lo que propone la santa iglesia católica que es lo que propone que antes de caer en esa idolatría tú digas un momento yo y mi familia serviremos al señor si quieres profundizar en como se vive la sexualidad según Dios lee el libro de Tobías sobre todo la parte final esa oración preciosa que hace Tobías con su esposa Sara antes de tener sexo que belleza esa relación que belleza la oración que hace Tobías como el pone en primer lugar a Dios que no se adueñe de mi corazón la idolatría del placer en primer lugar Dios Dios en primer lugar es una belleza entonces cuáles son las lecciones que nos deja la entrada en la tierra prometida la primera lección ya la dijimos la vida siempre será difícil pero puede ser difícil con un gran fruto y con un gran propósito y sentido o puede ser difícil y estéril como lamentablemente le pasó a muchos esa fue la primera lección la segunda lección ¿cuál ha sido? la segunda lección ha sido vamos a seguir el ejemplo de Josué antes de cada gran paso en la vida renovaré mi fe antes de cada gran paso en la vida renovaré mi fe porque muchas personas no le consultan a Dios muchas personas no oran muchas personas no quieren escuchar a Dios sino solamente escuchan la voz de su apetito la voz de su codicia la voz de su ego imagínate esposa mía le dice un muchacho llevan siete años de casados tienen dos niños uno de cinco años de edad otra de un año de edad y le dice este esposo un hombre joven está de treinta y tantos años imagínate esposa mía la empresa me va a pagar una especialización que mejora mi condición salarial ellos me pagan me voy becado para Europa voy a vivir en Holanda voy a vivir en Holanda un año y medio voy a hacer una especialización me pagan todo ella se alegra por una parte como te quieren en esa empresa pero también le preocupa me voy a quedar sin él los hijos como va a ser lo de la crianza ella está un poco menos entusiasmada que él porque él solo está pensando en que yo voy a tener más plata yo voy a tener mejor puesto yo voy a valer más yo puedo colgar otro título otro diploma en mi estudio eso es lo que está pensando él la mujer en este ejemplo que les doy está un poco un poco más escéptica está un poco preocupada mira pensemoslo un poco y él dice no, no, no esto no es de pensarlo esto no es de pensarlo esta es una oportunidad que es única en la vida y las oportunidades bien se dice que son calvas la oportunidad hay que agarrarla cuando llega yo te cuento que yo me voy a ir ya le está diciendo no me importa lo que tú pienses ya fíjate como se va tensionando la relación entre ellos yo te cuento que yo me voy a ir porque yo no voy a dejar que esto que me están dando mira si no lo tomo yo se lo dan a otro yo no lo voy a perder entonces se pone en una posición egoísta en una posición arrogante en una posición dura en los siguientes días ellos van discutiendo van discutiendo cosas pero tú sabes que la hija se supone que ellos tienen una hija de un año de edad y le dice tú sabes que la hija le están haciendo un tratamiento es muy delicado ella tiene problemas neurológicos y bueno pues nos estábamos alternando tú recuerdas que tú la llevabas unos días yo la llevaba otros días al hospital están haciendo un tratamiento el médico nos está dando instrucciones a los dos si tú te desapareces un año y medio que va a pasar ahí no pues no importa contratamos a alguien acuérdate vamos a tener un buen ingreso hacemos un préstamo que vaya una enfermera que la acompañe él no ve ningún problema en eso pero él no le ha consultado a Dios a medida que tienen más y más discusiones empiezan a distanciarse ella se da cuenta de que este es un hombre egoísta que solo está pensando en su desempeño profesional en el fondo de su corazón ella se siente decepcionada porque lo ve más como un empleado de una empresa y menos como un papá y como un esposo entonces se siente muy decepcionada la verdad es que se llega a enfriar tanto la relación entre ellos que al final los últimos días antes del viaje están prácticamente peleando todos los días porque ella empieza a averiguar cómo es la situación en ese país no quiero estigmatizar a Holanda pero ustedes saben la libertad o el libertinaje que tienen esos países como Holanda y ella sabe que su esposo su esposo no es que tenga demasiadas demasiadas convicciones morales ella sabe que su esposo dicho de otra manera no sabe si va a ser fiel así de sencillo y ella se siente desconfiada pero un día que le dice una frase de esas que a veces sueltan las mujeres bueno pero tú me vas a querer siempre y entonces él dice se supone que tú sabrás cultivar lo que tienes le dice él a ella una frase ambigua que no se sabe exactamente para dónde va él no ha consultado ese viaje con el Señor él solo ha consultado ese viaje con su ego él solo está pensando en él eso es lo grave hermanos que uno no le consulta las cosas a Dios que uno solo piensa en lo que esto va a significar para mí con eso voy a lograr esto y no ora y no escucha a Dios eso es grave ustedes ya pueden imaginarse en dónde termina esta historia este hombre cuando llega a su nueva vida porque va a vivir año y medio o dos años en Europa prácticamente solo un hombre treinta y tantos años un hombre que gana mucho dinero un hombre con un gran puesto y un hombre dando vueltas porque claro moverse en Europa a veces es bastante agradable entonces empieza el problema de que la comunicación los horarios son difíciles cuando tú estás despierta yo estoy dormido cuando yo estoy dormido tú estás despierta está como difícil que nos comuniquemos la relación se enfría y se enfría más este hombre empieza a sentirse más y más solo en una soledad que él hasta cierto punto ha escogido luego se siente incomprendido en la distancia en esa distancia de kilómetros y kilómetros de agua del Atlántico Norte a él se le olvida que tiene una esposa y él empieza a pensar yo también tengo derecho a ser feliz yo no tengo por qué estar amarrado siempre a la misma persona así es como se destruyen los matrimonios algunas veces así exactamente así ¿sabes qué es lo que destruye los matrimonios? que cada uno consulta su ego y no le consulta al corazón de Jesús cada uno consulta su ventaja y no le consulta a Dios cada uno está mirando qué es lo que a mí me sirve qué es lo que a mí me conviene qué es lo que yo quiero y ahí terminarán rompiendo su matrimonio y yo les digo por eso a las parejas que tienen dificultades en este momento consulten un poco menos su soberbia y a los amigos que les aumentan la soberbia porque tristemente hay amigos sobre todo los que ya están separados o las que ya están separadas que son expertas en aumentarle la soberbia en este país ya le hubieras puesto un abogado y le sacas hasta los riñones a ese desgraciado claro eso es real es que yo lo sé yo lo sé porque yo conozco eso las amigotas que ya están separadas amargadas y en el fondo de su corazón tienen envidia de la que todavía está casada y entonces no tienen sino esos argumentos para ver si esa también se une al club de las separadas amargadas que son ellas ese es el famoso CSA club de las separadas y amargadas y esta mujer se pone a consultar al club de las separadas y amargadas se pone a consultar a su ego y así comete el peor error del mundo que es consultar a un abogado en esas circunstancias ¿por qué? porque el abogado ¿cómo va a hacer dinero? ¿va a hacer dinero si se reconcilian? ¿cómo va a hacer dinero? si se separan y cuanto mayor sea la pelea el que nunca pierde y me perdonan los que sean abogados aquí porque es posible que haya algunos abogados acá yo solamente les deseo a los abogados que el matrimonio les dure pero yo le cuento una cosa yo le cuento una cosa ¿sabe lo que sucede? que entonces los abogados siempre ganan y cuanto más larga la pelea más ganan y cuanto más quiere sacarle ella a él o él a ella más ganan y más ganan y más ganan entonces cuando esta persona primero consulta al ego y luego consulta al club de separadas de amigas separadas y amargadas y después consulta al abogado ha puesto su matrimonio en la ruta de la destrucción bueno sigamos con las recomendaciones de la llegada a la tierra prometida la primera yo repito porque sé que ustedes tienen una memoria profunda que necesita ser ayudada la primera es la vida es difícil siempre va a ser difícil pero tú puedes escoger entre una vida difícil pero con propósito y con fruto o una vida difícil sin fruto y quedar candidato en el desierto la segunda es voy a renovar mi fe antes de cada paso importante ¿cuál es la tercera lección? la tercera lección no la hemos dicho la tercera lección no la hemos dicho todavía la tercera lección es la que sucede en Jericó ¿te acuerdas del episodio de las murallas de Jericó? Jericó era una antigua ciudad amurallada y llegaron los israelitas a Jericó y como conquistaron a Jericó los israelitas dice una canción carismática de la época mía es decir del siglo pasado los israelitas le dieron siete vueltas le dieron siete vueltas a Jericó los israelitas le dieron siete vueltas le dieron siete vueltas a Jericó gloria a Dios gritaron todos cayeron los muros de Jericó esa canción que viene a ser un ritmo tan sencillo como tan infantil recuerda eso que está en el libro de Josué ¿y cuál es la enseñanza para nosotros? la enseñanza es vas a vencer tus principales obstáculos vas a vencer tus principales enemigos con la fuerza de la oración y la alabanza no caigas entonces en la trampa de la envidia la murmuración el resentimiento la amargura que no se vaya la palabra de alabanza de tu boca cuando llegues a la tierra prometida cuando terminen los tiempos difíciles cuando las circunstancias cambien que no se te olvide que tu corazón no sea parte de Dios que tu corazón siga bendiciéndolo por eso la principal arma la principal arma del cristiano no es el ataque la agresión la manipulación el insulto el resentimiento lejos de nosotros todo eso lejos no permitas que tu relación de pareja se convierta en una relación de agresión de insulto de manipulación no permitas que la relación con tus hijos o con tus papás se convierta en una relación de insulto de agresión de amargura de manipulación no permitas eso que es lo primero cual es la primera oración que debe hacer un papá por los hijos una mamá por los hijos yo entiendo que los papás las mamás pasan por tiempos de mucha angustia y es muy fácil que cuando uno está muy angustiado uno haga una oración que en el fondo lo único que consiste es repetir esa angustia una y otra vez entonces algunos papás yo los entiendo algunos papás algunas mamás cuando van a orar oran de la siguiente manera señor tu sabes lo que está pasando mi hijo señor tu sabes mi hijo el problema que tiene mi hijo tu sabes lo que le sucede a mi hijo acuérdate señor de mi hijo señor mi hijo mi hijo señor acuérdate de mi hijo señor el hijo y ahí se la pasa la persona una hora dos horas eso pasa yo lo entiendo ¿por qué? porque la persona está preocupada entonces lo único que hace es dar vueltas en torno al mismo problema pero a mi me enseñaron cuando yo estaba en mi escuela primaria que cuando uno empieza a dar vueltas sobre el mismo punto ¿qué le pasa? se marea es correcto y después de que se marea se cae cuando nosotros como en esa época no teníamos juguetes porque éramos muy pobres entonces nosotros jugábamos a eso por ejemplo a ver quién se marea quién aguanta más quién se cae cómo se cae porque éramos así nosotros no teníamos grandes juguetes en esa época ahora los muchachos tienen Nintendos tienen Whis tienen PSP tienen de todo eso ¿no? por eso nosotros a estas alturas de la vida no nos mareamos tan fácil entonces cuando tú vas a orar y cuando en tu oración tú estás dando vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo terminas mareándote y terminas cayéndote la oración no es dar vueltas y vueltas y vueltas sobre el problema la oración es dar vueltas al Dios de la gloria porque los israelitas le daban la gloria a Dios es verdad que rodeaban el problema sí es verdad rodeaban el problema pero lo rodeaban ¿cómo? con alabanza los israelitas le dieron siete vueltas le dieron siete vueltas a Jericó gloria a Dios ellos daban gloria a Dios y es ese poder de alabanza entonces ¿cómo debe orar verdaderamente el cristiano que tiene un problema? debe empezar por bendecir por agradecer por alabar por entregar a Dios eso es acuérdate que dijimos que una de las lecciones del desierto era la ¿la qué? la confianza gracias a Dios hubo alguien que gritó allá así es que me gusta la confianza entonces la verdadera oración de intercesión de un papá o de una mamá ¿cómo debe ser? no debe ser Señor acuérdate de mi hijo el hijo acuérdate Señor ojo con mi hijo cuidado con mi hijo Señor el hijo no la verdadera oración de un papá de una mamá la verdadera oración de un esposo por su esposa la verdadera oración por un país que a veces vemos desmoronarse moralmente ¿cuál es la verdadera oración? la verdadera oración es Señor empezamos siempre por dar gracias gracias Señor por todo lo que nos has dado gracias Señor por las bendiciones con que nos has colmado gracias Señor te bendecimos y te glorificamos Señor a mí me gusta mucho eso de la renovación carismática y lo digo abiertamente a mí me encanta eso de la renovación porque siempre nos está enseñando y recalcando que hay que hacer alabanza Dios no ha dejado de ser digno de alabanza porque tú tengas un problema digno de atención procure escribir esa frase no desfallezca escríbala usted estaba escribiendo frases esta mañana ¿qué pasó con usted? escríbala entonces mire le repito Dios no ha dejado de ser digno de alabanza porque tú tengas un problema digno de atención última vez se lo repito Dios no ha dejado de ser digno de alabanza porque tú tengas un problema digno de atención entonces hay que bendecir a Dios tú eres el Señor y a ti que eres el único Señor a ti que tienes honor y poder a ti que eres grande y glorioso a ti te entrego lo que yo soy una vez dijo un predicador protestante él pero creo que dijo una gran frase dijo lo siguiente no digas a Cristo yo tengo un gran problema dile a tu problema yo tengo un gran Cristo ¿amén? ¿está bien dicho? ¿está bien dicho? entonces ¿qué pasa? que cuando uno da vueltas y vueltas y vueltas y se marea ¿qué es lo que está haciendo? diciéndole a Cristo tengo un gran problema tengo un gran problema es un problemazo pero vaya problema es que es de aquellos es que este sí es problema yo creo que este es un problema peso pesado es decir es un problema tan problema pero tan absolutamente problemático y problemudo que llega a ser realmente problemazo y entonces te quedas ahí en tu problema y finalmente llegas a ver tan grande al problema que a medida que inflas e inflas el problema ves a Cristo más chiquito en cambio ¿qué es lo que hay que hacer? tengo un gran Cristo para mi problema Cristo es grande dale ese amor y alabanza a Jesucristo esa es la tercera lección que tenemos en este día la tercera e importante lección que tenemos en este día para ayudar a la memoria profunda ustedes tienen una memoria profunda entonces la primera lección era no ya se les olvidó Dios mío Señor yo te bendigo por todos los desmemoriados de Morristown Señor la vida siempre es difícil lo que pasa es que puede ser difícil con un sentido y propósito puede ser difícil en la esterilidad y tú verás que escoges la segunda lección antes de cada paso voy a renovar mi fe antes de cada paso voy a renovar mi fe la tercera lección la alabanza gracias a Dios por ahí hay alguien que siempre responde que saca la cara por todo este grupo los demás solo me miran con atención con ojos de búho entonces no pierdas la alabanza eso de decir que yo tengo un gran problema Jesús mi problema realmente es grande mi problema es grandísimo Jesús que grande es mi problema en el fondo terminamos dándole alabanzas al problema oh que grande es mi problema que gran problema oh grande es el problema a ver digan todos grande grande es el problema y entonces terminas tú alabando al problema la alabanza tiene que ser para Cristo grande es Cristo amén son cuatro lecciones vamos para la número cuatro número cuatro vámonos para la lección número cuatro cuál es la lección número cuatro los israelitas recibieron esta recomendación no pretendan mezclarse con la gente de este país eso tenemos que saber aplicarlo a nosotros eso no significa que entonces yo no me puedo mezclar con el que no sea católico yo no me puedo mezclar con el que no piense como yo yo no no esa no es la manera como lo vamos a aplicar pero fíjate que en el Nuevo Testamento donde dice el apóstol San Pablo ya no hay hombre ni mujer esclavo ni libre bárbaro ni escita cuando San Pablo dice eso él tiene claro que Cristo está por encima de todas esas diferencias entre seres humanos pero el mismo Pablo que tiene conciencia de que Cristo está por encima de todas las diferencias entre seres humanos ese mismo Pablo dice algo muy importante dice que tiene que ver Cristo con Belial y dice no se puede mezclar la luz con las tinieblas entonces la manera como nosotros aplicamos esta lección de la entrada a la tierra prometida ¿cuál es? lo aplicamos de este modo si voy a ser de Cristo voy a ser de Cristo en todo si voy a ser de Cristo mis palabras mis pensamientos y mis obras deben ser de Cristo eso es lo que significa porque a veces nos ponemos una máscara ¿no? a veces pasa que cuando estamos en la asamblea cuando estamos en la oración cuando estamos en la misa ahí es muy fácil aquí es muy fácil aquí dice uno démosle un aplauso a Cristo todo el mundo le aplaude bravo viva Cristo que viva que viva Cristo que viva que viva Cristo eso es fácil aquí pero luego resulta que termina el sábado termina el domingo llega el lunes y que pasa el lunes que el lunes llegas tú por ejemplo a tu trabajo y si tú llegas a tu trabajo que viva que viva Cristo ¿usted qué le pasó? ¿usted qué fumó esta mañana? ¿usted qué desayunó? ¿usted con qué se emborrachó? ¿eh? entonces el mismo que está piadoso en el retiro espiritual de la parroquia cuando ya llega a su lugar de trabajo y le echan un chiste verde como un aguacate entonces ya se le olvidó que es cristiano y entonces ahí ya deja de ser cristiano y nos volvemos personas con muchas caras ¿no? cuando estoy con los amigos digo unas cosas cuando estoy con la esposa digo otra cosa cuando estoy con la otra digo otra cosa entonces ¿en qué estamos hermano? ¿en qué estamos? es decir vamos cambiando nuestro discurso ¿cómo tenemos que aplicar la advertencia de Moisés y la advertencia de Josué no se mezclen con los de allá? ¿eso cómo lo tenemos que aplicar? que vamos a ser coherentes coherencia yo no puedo ser una cosa en la iglesia y otra cosa en mi trabajo yo no puedo ser una cosa cuando me están viendo y otra cosa cuando no me están viendo permítanme que les recuerde amados hermanos que el cristiano no tiene ante Dios vida privada la vida privada no existe ante Dios eso no existe eso de que entonces yo en mi habitación en lo recóndito de las cobijas de mi cama yo veré lo que hago con quien lo hago como lo hago y hasta cuando lo hago eso no existe eso no existe para nosotros el mismo Dios que reina en el templo reina en la sala de la casa reina en la oficina reina en la alcoba reina Cristo reina en todas partes eso se llama coherencia y ahí terminamos y ahí terminamos repaso cuatro lecciones porque yo le quiero ayudar a ustedes con esa memoria profunda una memoria hay gente que tiene una memoria profunda tan profunda que ya no saben donde la dejaron la vida siempre es difícil tú escogerás si quieres una vida difícil pero con un fruto bello sano santo o quieres una vida difícil que acabe en esterilidad esa fue la primera lección la segunda lección no entendí nada la segunda lección hay que renovar la fe sobre todo cuando llegan momentos decisivos oiga de verdad apliquen esto apliquen esto yo creo lo que ya les he oído a varios parece que muchos matrimonios de verdad son inválidos y son inválidos porque la gente no piensa lo que está haciendo y no piensa lo que está haciendo porque ni siquiera escucha ni siquiera escucha la voz del Señor entonces por favor antes de cada paso importante escuchen la voz de Dios y oren pero en serio en serio hagan un buen retiro espiritual yo estoy haciendo las cosas bien será que por ejemplo una muchacha estoy muy enamorada enamoradísima enamoradísima yo pienso como decía una yo pienso que yo me voy a casar y le pregunto ¿estás segura? si padre yo me caso me caso porque me caso así me muera de eso y algunas se mueren de eso entonces dese cuenta que hay que que hay que orar hay que escuchar a Dios hay que renovar la fe sobre todo cuando el mundo el demonio o la carne les hagan propuestas fantásticas me salió la beca para Holanda esto no se va a volver a ver esto es lo máximo cuidado lo que te llene así lo que te infla el ego cuanto más se infla el ego más se desinfla la cabeza menos puede pensar ese era el que número consejo número que el número dos o sea que el tres cual era recuerde usted no le de vueltas y vueltas al problema porque cuando usted le da vueltas al problema en el fondo usted está alabando al problema que grande es el problema oh problema que grande eres gigantesco gordinflon problema está usted alabando al problema y usted a quien tiene que alabar a quien tiene que alabar eso tenemos que alabar a Dios tenemos que alabar a nuestro Señor Jesucristo esa es la alabanza entonces que su oración sea siempre como quien va a derribar los muros de Jericó una oración cargada de alabanza de gratitud de amor de alegría si usted termina su oración con un profundo dolor de su gastritis probablemente usted no ha estado con Cristo usted que es lo que ha hecho ha dado vueltas y vueltas al problema y ha alabado al problema oh gran problema ventrudo y gordinflon problema no así no puede ser entonces hay que alabar a Cristo nuestra oración se renueva siempre en Cristo y el cuarto consejo cual era se resume en una sola palabra muy bonita que es la palabra mire que belleza alguien debería darle un aplauso un día ese señor que ha respondido todo ha sacado la cara la coherencia tengo que aprender a ser el mismo en todas partes no puede ser que cuando me junto con los amigos que toman trago entonces me volví y toma trago cuando me junto con los que se drogan entonces me droga y entonces cuando me junto con los que se van a tirar por el despeñadero allá voy yo también a tirarme no puede ser no puede ser eso coherencia si Dios es señor aquí Dios es señor en mi casa es señor en mi cama es señor en el templo es señor en el trabajo es señor en la autopista tiene que ser señor también ahí eso quiere decir que usted tiene que ir por su camino usted tiene que ir por su autopista bendiciendo a los otros conductores usted no puede ir por la autopista diciendo pedazo desgraciado ese no puede ir así el cristiano tiene que ir bendiciendo el camino bendiciendo el camino pero no vayan a ser ustedes como un amigo mío que bendecía a los otros conductores ojalá ese se vaya rápido para el cielo no me refiero a esa clase a esa clase de bendiciones bueno esas son las cuatro lecciones de la llegada a la tierra prometida porque a veces terminan hermanos terminan los tiempos duros y es importante que cuando lleguen los tiempos mejores o más suaves no perdamos nuestra unión con Dios amén